En los últimos meses, un debate recorrió la Argentina, tiene que ver con lo que se llama, o lo que dieron a llamar, el nuevo oro blanco para nuestro país, Latinoamérica. Estamos hablando del litio, su extracción, su producción y su utilización, de lo que se plantea como el recurso estratégico para una transición energética. Para hablar sobre el tema, estamos con una persona que conoce muy bien justamente esta cuestión, pero quizá no de estas latitudes, sino de México. Ella es Aleida Samara Alonso, es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora de la Universidad Autónoma y Metropolitana de México. Gracias por atendernos, Aleida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. A ver, para arrancar, Aleida, es un poco exagerado hablar de esto del nuevo oro blanco, esa panacea que pareciera nos va a salvar a los países latinoamericanos. A mí me parece que sí, por varias razones. Bueno, una, lo que se está discutiendo ahora a nivel internacional o el tema más relevante es esta supuesta transición energética que se ha discutido en las distintas COP, que se ha discutido justo desde hace ya muchos años, ¿no? Desde los límites del crecimiento, la década de los 70, etcétera. Pero bueno, para no irme por allá, se ha pensado cuál es la forma de poder tener una transición energética que sea viable para el mundo, pero esta transición se ha hablado justo desde los países del norte, no desde el sur, ¿no? Y por lo tanto se ha visto que una de las cosas que se tiene que hacer, se piensa así desde los gobernantes y desde las empresas, no es dejar de extraer, es seguir extrayendo. Pero ¿qué podemos extraer cuando nos estamos dando cuenta que los hidrocarburos ya no son tan fáciles de extraer, que además están acabando y que son escasos? Pues bueno, se ha puesto justo el ojo, ¿no?, sobre algunos minerales que son críticos o algunos minerales que son denominados por el Banco Mundial como los minerales más importantes para la transición energética, son alrededor de 20, y entre ellos está el litio. Entonces, por eso es que al litio se le ha empezado a denominar como el nuevo petróleo y también se le ha denominado este nuevo oro blanco. El problema es que el litio no sirve justo para concentrar, acumular energía, sino nos ayuda a procesos de transformación de la energía, ¿no? Y que en este caso serían justo cuestiones como las baterías, cualquier tipo de baterías, principalmente las baterías para los autos eléctricos, y por eso ha tenido como mucha relevancia y especulación a nivel internacional, porque justo una forma supuestamente de combatir este cambio climático y esta transición es justo cambiar de autos. Pero es todo un problema porque si quisiéramos justo transformar todo el parque vehicular de China o de Estados Unidos, todo el litio que hay en el mundo no sería posible y no alcanzaría para estas baterías ni para estos autos. Claro. O sea, suplantar, digamos, los combustibles fósiles por, digamos, la energía que puede almacenar el litio en estas, digamos, baterías, exactamente. Digamos, no, tampoco es que se puede llegar a hacer una transición completa, mucho menos a un corto ni mediano plazo. Eso es lo que planteás. Ahora, hay una cuestión también que vos planteás que tiene que ver con quién está a cargo o quién sería el explotador, digamos, de esto. Y México hizo lo que se entiende, por lo menos de Argentina, como un avance, ¿no? A ver si por ahí nos podés explayar y contar un poco de qué se trata. Claro que sí, sí, te lo cuento. Por supuesto, es una pregunta súper interesante porque aquí la situación es que prácticamente para toda América Latina y, bueno, para el mundo, uno de los países más ricos en litio que tiene en su territorio y que además es el que, digamos, se ha puesto las pilas para poder también transformarlo, es China. China es quien tiene en este momento como el mayor poder de tierras raras, de minerales estratégicos, ¿no? Es quien está como en primer lugar. Pero por otro lado, pues bueno, Estados Unidos y Canadá tampoco han dejado de invertir y otras naciones, Australia y demás. En el caso de México es muy específico que la empresa que está instalada justo en la zona norte, que es el estado de Sonora, en donde se ha dicho que está el mayor yacimiento de litio probablemente del mundo, ¿no? Un yacimiento que además es de arcillas, que es diferente a otros yacimientos, por ejemplo, de Argentina, que son de salmueras o de roca en otros países como Perú. En este caso son de arcillas, es más difícil de extraer. Y quienes tienen el derecho, en este momento, quien tiene el derecho es una empresa china que se llama Gamften, que antes era Bacanora Litium, canadiense justo y también inglesa, y justo vendió la mayor parte de su proporción o de sus acciones justo a Gamften, porque Gamften es la única empresa o de las pocas empresas a nivel internacional que tienen la capacidad de extraer arcillas, de extraer litio de arcillas y transformarlo. Entonces, aquí hay, me parece a mí, que un juego geopolítico muy fuerte, porque justo Gamften tiene, digamos, la concesión, pero Estados Unidos y Canadá ya modificaron, junto con México, el Tratado de Libre Comercio, que ahora es el T-MEC desde hace algunos años, justo para permitir que las concesiones sean para empresas estadounidenses y canadienses, y para cerrarle justo esa estrategia a China, ¿no? Aquí creo que valdría nada más, que termino con esto último, valdría la pena recordar que el año pasado, casi a finales de año, la comandante en jefe del Comando Sur, muy conocido por sus estrategias violentas en toda América Latina y también en otras partes del mundo, justo declaró a nivel internacional que qué difícil era y que además teníamos que prevenir, ¿no?, esta amenaza de China en todo nuestro continente, siempre declarando como si ellos fueran los buenos, ¿no?, del lugar, y no dejar invertir a China en América Latina, porque son recursos, ¿no?, de los latinoamericanos, como esta doctrina Monroe nuevamente. Entonces, bueno, nada más lo dejo ahí justo un poco para el debate. Bien, ahora, la nacionalización que emprendió México o que está emprendiendo México, ¿tocas estos intereses, digamos, esta empresa, por ejemplo, que tiene esa concesión, esta empresa de China, por ahora no se ve afectada, o me equivoco? A ver, habría varias cosas que sí podrían afectar a la empresa china. Justo esta nacionalización, vale la pena decir que se sacó un decreto, ¿no?, de nacionalización de litio. Este decreto sale justo en el Diario Oficial de la Federación, si no me recuerdo, el 18 de febrero, o sea, este año, aunque se venía desde el año pasado la nacionalización. Y el decreto es muy ambiguo porque el decreto justo dice de algunas formas que se reserva esta zona minera de litio, ¿no?, denominada LIMX1, una zona que comentábamos que supuestamente son las mayores reservas, 234 mil hectáreas, ¿no?, y coincide justo con el territorio que se ha concesionado a los únicos dos proyectos que son privados, que tienen avances significativos, aquí está el de Gamften. Pero, ¿por qué digo que es confusa? Porque el decreto se hizo de forma muy ambigua, me parece a mí que de forma intencional, porque aunque se menciona, ¿no?, que las empresas en la zona que tienen estas reservas pueden ejercer sus derechos que les fueron otorgados, o sea, extraer litio, también establece que no se puede extraer litio en la zona. O sea, por un lado dice, sí, tienen ustedes derecho y por otro no. Es muy contradictorio y también irrealizable. A mí me parece que justo se hizo, ¿no?, con toda la ventaja o con todo el pensamiento de que esta actividad, o sea, sí va a ser permitida, pero justo en algún momento se les pueda permitir a otros, como decíamos, Canadá y Estados Unidos. Y esto va a llevar a que justo la empresa china Gamften pueda demandar a México, al gobierno de México, por intentar quitarle la concesión o por no dejarles operar adecuadamente. Y, de hecho, podría ser muy costosa esta demanda a nivel internacional. Podría ser una demanda superior a los 2.000 millones de dólares, ¿no?, como pagos compensatorios justo que va a tener que hacer el gobierno mexicano para esta empresa para Gamften. Bien, y caer en estos tribunales internacionales como el CIADI, donde en general los estados de nación suelen perder, ¿no? Imagino que a eso te referís. Sí. Y también una de las cosas que se plantea es la conformación de un ente, una entidad pública para la explotación de este mineral. ¿Está en condiciones el Estado mexicano o cualquier Estado, si es que lo tenés claro, en poder avanzar, digamos, porque requiere de una tecnología en general con la que no cuentan, ¿no?, digamos, los estados, ¿o me equivoco? Sí. No, estás en lo correcto. Aquí justo se plantea un organismo que se llama Litio MX, ¿no?, que es un organismo que apenas empezó a hablar de él justo el año pasado, que a mí me parece que todavía no se tiene como la capacidad. El organismo es muy pequeño aún. De hecho, el organismo está haciendo varios estudios de viabilidad, de la posibilidad de exploración, etcétera. Pero en México, al igual que en muchos países de América Latina, no contamos con la tecnología. No tenemos el conocimiento para hacer ese tipo de extracción de litio en general, porque no se había dicho que hubiera litio en el país, aunque se sabe desde la década de los 70 que existen varios yacimientos, más de 80. Pero justo esto no se había, pues de alguna forma, vuelto un boom, ¿no?, una especulación como este oro blanco, como tú decías al principio. Por lo tanto, no tenemos capacidad ni tecnológica, ni técnica, ni científica, ni económica para poder hacer la extracción si se quisiera ser nacional. Por otro lado, creo que vale la pena tomar como ejemplo lo que pasó en Bolivia. O sea, Bolivia nacionalizó a litio hace un montón de años y justo lo que sucedió es que antes de la salida, el golpe, lo que ya ha sido con Evo Morales, ¿no?, Evo ya empezaba a hablar justo de posibles convenios o concesiones a empresas privadas, extranjeras o nacionales. Lo mismo está sucediendo aquí en México. Se nacionaliza, pero después es una nacionalización que además parece que no tendría sentido porque los minerales ya estaban nacionalizados en México y eran de la nación, ¿no? Y después de nacionalizarse, se declara públicamente que los que tienen derecho a tener las concesiones son empresas estadounidenses y canadienses. Entonces, poniéndote un poquito a favor de Estados Unidos, en contra de China, no digo que una sea mejor o peor, pero quizá hay que tener cuidado cuando uno firma ciertos acuerdos internacionales por lo que pueda suceder. Hasta ahora veníamos hablando de producción, sí, y de extracción, lógicamente, pero bueno, hay una beta respecto a esta cuestión extractivista que profundizás o escuché en algunas intervenciones tuyas que, bueno, planteás los riesgos que esto conlleva o podría traer para comunidades, para productores, al igual que otros proyectos y otras iniciativas extractivistas, ¿no? Digamos, acá en Argentina eso es un debate muy importante, yo no sé si en México también estará en la picota. Sí, vale la pena justo mencionarlo, creo que es un tema muy importante que muchas veces no se toma en cuenta, se piensa todas las hectáreas que decíamos 240 y tantas mil hectáreas que se tienen para extraer litio, se dice México podría llegar a ser el primer país que sería el mayor productor o exportador de litio, pero justo este tema que tocas, que es un tema socioambiental, no se habla. Habría que tomar en cuenta que justo para cualquier extracción de cualquier material, mineral, de cualquier cosa, se utiliza muchísima agua, esa es una cuestión que es muy relevante y creo que hay que ponerla sobre el debate y vale la pena decir que justo en la zona donde por lo menos se ha descubierto que se piensa que hay mayor litio que Sonora, es una entidad, es un lugar que tiene alto estrés hídrico, es una zona prácticamente desértica, entonces vale la pena decirlo justo para igual decir, bueno, vas a extraer agua de un lugar donde casi no hay agua y lo vas a usar para la minería, para el litio y no para las personas o para los animales. Segunda cuestión que es muy importante, algo que fue reformado en nuestro país desde la década de los 90 en la constitución mexicana, el artículo 27 constitucional que justo da derecho a que las tierras ejidales o comunales como se llaman aquí en nuestro país sean rentadas o vendidas, eso es un problema porque si la comunidad tiene un problema estructural de pobreza, de sanidad, de educación y justo el Estado no lo repara, por eso decimos que es estructural y llega a la empresa y ofrece empleos pues la población puede decir te rento mi tierra, entonces justo tiene muchas implicaciones, la primera que generalmente le pagan por la renta pues muy poco dinero que además los expulsan de ese territorio, la gente tiene que emigrar lo que hace que cambie su cultura, su tradición, su gastronomía, todas sus costumbres, toda su forma de vida pero también otra de las cuestiones complicadas es que los empleos que suelen ofrecer justo las empresas extractivas son empleos donde pagan muy poquito y además contratan a la gente justo para los empleos más bajos, no para los más tecnificados y con mayor paga porque esto viene en técnicos de otros países, en este caso podrían ser chinos o canadienses o ingleses y además justo se destruye parte de la flor y la fauna local porque al momento que tú montas el proyecto al ser tan grande este proyecto y al ocupar no solamente el lugar de la extracción sino los alrededores haces justo empiezas a utilizar territorios que son ecosistemas o biomas que son muy sensibles que se están destruyendo y que no solo afectan a las comunidades cercanas nos afectan a todos porque vivimos en un mundo global no nos gusta no la globalización pero también para cuestiones ambientales entonces y hay un uso de energía excesivo si tienen que utilizar otros recursos de hecho al hacer extracción necesitas no solamente agua depende del tipo de extracción puedes necesitar tala otro tipo de materiales o de recursos y que vas dejando esta zona sin ellos y que justo pues se supone que estás contribuyendo para el cambio climático al utilizar litio pero en realidad estás afectando más y también estás provocando residuos recordemos un poco de forma breve lo que ya ha dicho un autor muy importante George Corroge justo la energía no se crea y se destruye solo se transforma y nos queda esto como desechos y desechos que justo son los costos socioambientales que es lo que estamos hablando el pasivo ambiental que muchas veces se menciona que se plantea bueno estos recursos van a traer un montón de estos recursos naturales van a traer un montón de recursos económicos y no se piensa en los pasivos ambientales que es un poco lo que está mencionando Aleida te consulto a ver quizá excede un poco la materia de investigación pero digamos en qué medida merece la pena reflexionar si es que esta transición energética no es la panacea y no es la salvación o por lo menos este recurso para la transición energética no es la panacea en qué medida habría que rever un modelo de consumo y de producción en general digamos porque dónde va ese litio muchas veces se utiliza esta excusa de decir bueno los que se quejan o los que reclaman el cuidado del ambiente utilizan computadoras y celulares es como lo que pensamos como una chicana pero en definitiva tampoco es que esos recursos van a quedar en la comunidad y tampoco que esos recursos se van a utilizar en términos sociales habría que rever o repensar ese modelo de producción y de consumo si me parece súper interesante lo que acabas de comentar y de preguntar tal cual tendríamos que pensar en cómo revertir ese modelo tendríamos que pensar en una transición energética mucho más justa vale la pena decir que seguramente es algo que ya se sabe y que ya se ha hablado muchas veces pero vale la pena decir que justo hace más de 100 años nosotros vivíamos con otro tipo de tecnología entonces quizá también replantear y repensar qué tanto necesitamos esta tecnología actual ojo no estoy diciendo que no necesitemos las computadoras una resonancia magnética en el hospital o una máquina de ese estilo pero justo si vale la pena pensar que cuando hablamos de cualquier mercancía básica el día de hoy no sé la ropa o cualquier otra tenemos que pensar toda su cadena productiva todo el proceso desde que se obtienen las materias primas hasta la producción distribución almacenamiento comercialización desechos y n cantidad de pasos que además me estoy saltando ahorita pero todos estos elementos requieren justo de la tabla periódica para poder funcionar o sea delito y de otros minerales más y de otros recursos como bien hablábamos pero justo creo que no podemos quitar como el dedo del reñón de que quien tendría que hacer como una mayor reflexión desde mi punto de vista tendrían que ser los estados y las empresas es cierto que nosotros tenemos parte del consumo pero ellos tienen parte del poder de los recursos parte de la distribución también y parte del marketing que es lo que nos han vendido en los últimos años también como esta economía supuestamente verde no este greenwashing o este pinkwashing también cuando contratan otras personas entonces creo que eso de dejarnos la responsabilidad a cualquiera de nosotros de a pie de porque consume es un popote o porque es una tal cosa no es el mismo nivel de consumo que tiene una macroempresa bien sí claro lo que pasa es que todo indica que esos estados de nación y mucho menos las empresas van a ser un mea culpa de ya esos pasivos ambientales por decirlo de una manera amable que nos dejan hace rato no pareciera ser que vaya a salir de ahí no creo que tiene que salir entre todos y algo que también comentabas hace rato que es importante tú decías que tanto hay movimientos a lo mejor o gente que está en desacuerdo en México hay más de 800 conflictos socioambientales en nuestro país todos son justo por la extracción de distintos recursos petróleo gas minería agua forestales entonces creo que ahí es donde tenemos también que mirar que muchas sociedades o muchas pequeñas sociedades o cooperativas están haciendo un gran esfuerzo por utilizar una energía que es mucho más amigable por hacer cierta captación de agua de lluvia cuestiones también solares y que justo por qué las empresas no lo pueden hacer también entonces creo que sería un llamado a las grandes empresas sería un llamado también a los gobiernos a que regulen a que piensen en principios precautorios preventivos que no se piensan y también nosotros a reflexionar realmente cuánto necesitamos y cómo hemos llegado a este pico de extracción de muchos de nuestros recursos naturales muy bien una voz autorizada de las que más saben sobre el tema extracción producción de litio en méxico aleida samara alonso muchas gracias por este tiempo al contrario muchísimas gracias a ti y al público a ti y al público